¿Qué se sabe del paradero de la actriz Turka Dere, presuntamente desaparecida en el terremoto de Turquía? Kansu Dere es una actriz turca de fama internacional conocida por su aparición en producciones como Infiel o Sila. Entre muchas otras, desde el inicio del terremoto en Turquía y Siria, la artista ha estado siendo noticia por el rumor de su desaparición durante la tragedia. Sus millones de seguidores mostraban su preocupación en redes sociales, ya que hace tres días Una cuenta de TikTok anunció, sin ninguna prueba que lo corroborase, que la actriz había desaparecido durante el segundo terremoto. Después de varios días de incertidumbre, la periodista Birsen Altuntas confirmó en su perfil de Instagram que la actriz turca está bien y que próximamente participará junto con otras celebridades turcas en un evento de Disney y más para recaudar fondos que serán destinados a las familias afectadas por los terremotos del lunes. No obstante, Can Sudere no ha publicado nada en ninguno de sus perfiles en redes desde enero y sigue sin dar señales de vida. Por el momento, ni la artista turca ni ninguna fuente oficial ha podido verificar su paradero. Aunque circulan informaciones que afirman que la han visto en diferentes eventos solidarios en Turquía y que está perfectamente. El debate de si realmente le ha podido suceder algo a esta actriz de 42 años sigue abierto hasta que ella misma a fuentes cercanas desmientan estos supuestos falsos rumores.